Agüita fresca Uy, que rico Anita Esta agüita, por dios Tengo calor Ay, que rico Que rico Mi rey Que guapa eres Mucha agüita anda, es Eso, precioso Más, más agüita ¿Y qué pasó? ¿Y dónde estás? Tiquito lindo Ven acá Ve a tomar agua Mira, agüita Venga Agüita fresca, mi amor Para ti también Uy, que rico Anita, por dios Ay, ay, ay Ay, esas aguas están divinas Con este calor Santo, que rico Oh, Anita Esta agüita está divina Rica Muy rica Mira Quiere Mira Ay, hace un calor de loco Mi amor Qué calor de loco Está haciendo Un calor Un calor Un calor Oh, 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 oh Dale un besito a la cámara A ver Un besito así A ver tú Un besito Un besito Un besito Un besito Ay, qué rico A mi gente le encantan tus besos Otro besito Otro besito Anda Un besito Un besito Qué rico Santa Virgen Ay, ay, ay Otro besito Le gustó Los besitos Y a este señor Un besito Uy, cuillito hermoso Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío A ver A ver A ver Eso Mira Ay, así no puedo Ponerlo aquí Porque si no Me pican Me pican Los muchachos Me pican Me pican Me pican Me pican Me pican Me pican 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 Jajaja 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 Ay, ese no le gustó Está vacío Toma Gorda ¿Por qué son tan hermosos? Uh Mira ¿Por qué eres tan hermoso? Tan guapo Guapo, guapo, guapo Guapo, guapo, guapo Jijiji ¿Qué, mi amor? ¿Ya están cansados? Van a ir a dormir Van a dormir, mi amor Sí Están agotaditos Mira qué lindo el atardecer Y tú Visitando a esta Anita Anita ¿Ah? Qué guapos son Qué guapos están estos niños Qué guapos Muy guapos ¿Eh? Ay, qué co... Qué boquita tan bonita Ay, qué boquita A ver, allá puedo... Uy, 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 uy Uy No No, no, no No se pelea con los espositos Mira Chiquita Mira 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 Gordo 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 Epa, volteate ¡Rápido! ¡Rápido! Porque me agarró tu esposa la mano ¡Anda! ¡Ay! ¡Qué miedo! Estabas Estabas cazándome la manito ¿Pero por qué? No te vayas No te vayas, gorda ¿Ah? Quédate aquí Conmigo ¿Ah? Quédate Quédate conmigo No sé si esto tiene algo ¡Ay, Dios! ¡Mi amor! ¿Qué tal, mi gente? ¡Qué espectáculo estás, mi vida! Estas aves hermosas Mira mi Humboldt ¡Qué hermoso se ve! ¡Nuestro Humboldt! Está escuchando ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! !